Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la vocación laboral en la vida del estudiante. Quiero que todos ustedes sepan que lo más importante para todos ustedes es saber que en el futuro va a depender únicamente y solamente de todos ustedes. Tranquilos, guardemos la calma. Echen las manos en la cabeza y se rodean a la par del pupitre. Salgamos fila por fila de manera ordenada, por favor. Muy bien, tal como lo practicamos. Estamos en la zona segura. Recuerda poner en práctica tu plan de respuesta escolar. Para una escuela segura, siempre debemos estar preparados. Participemos este jueves 7 de julio en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos.